tuve un problema Miguel que me clonaron el whatsapp entonces estoy tratando de recuperarlo, he pasado desde las 2 de la tarde por cierto, me ayudó un amigo, parece mentira, dirigente político de Maracaibo que tiene 4 años acá, Marcelo Monó es amigo de Marcelo Monó pero se llama Marcelo Meléndez trabaja aquí en Bireson y me ayudó, y ando en eso recuperando el whatsapp, ya falta poco porque tuve que, para detectar el, como se llama esto el hackeo el código malicioso ya me lo conectaron y estamos allí es que envían un link, mire, para que la vida está regalando 10 mil, y eso es lo que llaman el phishing, y uno abre esas cosas no envíe, la gente viene y envía la Coca-Cola te regalará nadie está regalando nada eso es lo que hace, se llama phishing y te roban los datos eso fue mi esposa eso fue mi esposa que vio un mensaje y lo apretó y yo estaba retirado del teléfono ella lo apretó porque estaba yo le dije contéstame yo le dije contéstame el teléfono y ella peligrosa y ella lo hizo entonces me pero menos mal que mi hijo mayor me llamó inmediatamente vía telefónica y me dijo te hackearon el whatsapp inmediatamente me lo dijo inmediatamente saludo ahí está Adolfo Noveda ¿te acuerdas? sí Adolfo Noveda gordo Alejandro Silva saludo Alejandro debe estar debe estar contento Alejandro Silva porque está ganando Rafael Ramírez entonces debe estar contento y ahí que están me dijeron aquí tú sabes que uno aunque se molesten algunos uno es brollero porque a los políticos nos encanta el brollo me dijeron que están sacando cosas de la alcaldía etcétera y que hay un alborotón con eso en la alcaldía de Maracaibo Wilmer Oquendo Wilmer Oquendo el hijo del que era alcalde de ah no sé ah sí el hijo de Wilmer Oquendo que fue alcalde de Miranda voy a conocer una gran persona Wilmer sí sí un tremendo político igual que Hernán Alemán es verdad igual que Hernán Alemán oye Ángel mira no sé si vamos a entrar en materia de que vamos a dale dale porque aquí no hay formato aquí no hay formato con Chile y nos vamos a Venezuela para calentar motores con Chile para que la gente sepa cómo es la cosa allá yo estaba hablando este sí hijo de Wilmer Oquendo saludos 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 le saludo Alejandro Silva a votar mañana bueno saludos Alejandro Alejandro es un gran político mira yo le tengo un gran aprecio a Alejandro Alejandro Silva es una gran persona un caballero lo conocí en Urbe como directivo de Urbe y aquí puedo hablar si censura Alejandro Alejandro es una gran persona un excelente amigo yo aquí nos está pidiendo Alberto Fonseca proyecciones yo lo que te puedo decir Albertico él está aquí en Miami si la gente sale a votar si sale a votar un 55% la proyección debe ser cerca del 60% a favor de los dos candidatos si sale a votar el 55% la atención atenta contra sobre todo en el caso de la alcaldía porque sin duda voy a puntualizar porque ya empezamos a hablar de Venezuela voy a decirte lo que he sido lo que he dicho yo toda mi vida primero he sido he defendido siempre la participación electoral para empezar siempre he defendido la participación electoral que he visto yo que en Venezuela cada día se ha depredado más la posibilidad de que los venezolan de que la la elección sea el voto sea igual que la elección es decir que tú votes por lo que eliges eso se ha desintegrado en gran parte y me ha llevado a Manuel Boido Caja de Zulia dice pero yo soy el que puede conseguir Zulia no si se consigue me dice aquí en Chile se consigue facilísimo ¿verdad? Zulia mira aquí hay de todo hermano aquí se consigue la frescolita aquí se le llamamos a hablar si pierdo ya la dictadura no sale con votos eso es mentira la dictadura si ha salido con votos en algunos casos fíjate lo que pasó aquí en Chile salió con votos y votos limpios pero bueno en lo general es difícil que la dictadura salga con votos en eso estoy de acuerdo que es difícil mucho más contravía pero bueno estábamos hablando ya estábamos hablando porque no vinimos a Chile aquí hay ¿qué? decía yo aquí hay de todo bueno yo decía del tema electoral electoral en Venezuela que no hay que cada día se han disminuido las condiciones entonces yo en lo personal creo que ya hay que ir salir a votar pues la gente tiene que salir a votar porque ya el proceso se dio pero así como he sido defensor del voto también he sido defensor de las primarias toda mi vida cuando recuerdo cuando Belín fue a primaria con Juan Pablo para la alcaldía que las perdió Juan Pablo yo dije que bien y mira que no hubo una total aceptación por parte de Juan Pablo que fue un caballero Juan Pablo fue un caballero le dio la mano a Belín y fue lo invitó un cepillado pero igual pasó en el 2017 hubo primaria y no hubo trauma yo creo que debió haber primaria que para mí se cometió un error que ese error se vaya a pagar o no ya lo veremos no sé yo no estoy picorísimo pero a uno le da el olor después de tú y yo tenemos más de 25 años metidos en estas elecciones yo trabajé mi primer trabajo político como periodista fue con Pedro Aldana tú estabas en la renovación el difunto Pedro un caballero ahí empecé yo la política tú estabas en la renovación perdóname que te pregunto sí en la renovación sí estaba con Pedro en la renovación con Pedro Joaquín Chaparro todo ese grupo maravilloso el difunto Papir y todo ese grupo maravilloso de COPEI yo te recuerdo ahí bueno y fue mi pirino en la política y yo siempre dije qué bonito cuando hay elecciones hay unas primarias pero no se hicieron no se hicieron yo creo que allí o mataron le mataron el pie de la cabeza a Juan Carlos o ganaba Juan Carlos cosa que era muy buena pero Juan Carlos tenía una buena aceptación en ese momento en este instante no sé si Juan Carlos tiene más voto yo no creo más aceptación que Rafael no sé yo veo a Rafael muy crecido últimamente Rafael es un caballero ha llevado una buena campaña se quitó la camisa amarilla lo dije en un principio ¿por qué no se quita la camisa amarilla? un error estratégico además estratégico y bueno salió al ruedo y yo he dicho que si lo he dicho y lo creo Rafael puede llegar a ser uno claro la situación pero al menos en cuanto a organización el mejor alcalde que puede haber tenido Maracaibo no por las obras porque va a ser muy difícil pero si un tipo para reorganizar el desastre que existe pero bueno a ver si pregunta si Ramírez que ganar que al día de Junta de Junta de Junta de Maduro va a jurar a multarse o dejar al pelero como hizo Juan Pablo bueno un pequeño crudo no se molesta pero no sé habrá que preguntarle yo creo que si se va a juramentar no, si se van a juramentar aquí no se va a volver a cometer ese error que por cierto Alejandro Silva no estuvo de acuerdo con ese error de Juan Pablo en política los errores se pagan y se pagan a un alto costo yo tampoco pero yo creo que yo olvidé porque yo de verdad tengo que ver que aparece Juan Pablo en el personal hace unos días me llamó ofensivamente aquí a Chile tenía muchos años que no hablaba con él dos años y tanto estuvo en Chile y no nos pudimos ver porque estábamos muy ocupados los dos pero yo mira yo yo tuve un desayuno con él y se lo veía la cara cometiste un error cometiste un error y tal Juan Pablo por tu culpa me voy de Venezuela yo le dije así oye no quizás ya yo tenía determinado eso pero un pequeño chantaje político le dije por tu culpa yo me voy de Venezuela porque ahora estando allí el hegemón de Omar Prieto que me odia a muerte y a ti también yo voy a tener que salir de aquí y de verdad que eso apresuró mi salida pero bueno Juan Pablo respeto esa decisión de Juan Pablo lo sigo y estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas bueno ya empezamos empezamos a hablar de lo que toca ahora la pregunta que nos hace la gente es Juan porque la gente quiere saber y yo te la pregunto a ti y después te digo yo lo que te digo puede dividir Juan Carlos los votos como para que pierda Rafael o al revés Rafael hace perder a Juan a Juan Carlos a la alcaldía de Maracaibo ya es difícil ya es difícil ya a estas alturas del proceso lamentablemente los errores se cometieron en campaña fíjate que yo vi con buenos ojos la candidatura de Juan Carlos Fernández la vi con buenos ojos pero ya como dice ya es inevitable el triunfo de la llave es más yo creo que vamos a medir el voto tubo porque así como puede ayudar o va a ayudar a Rafael Ramírez Manuel Rosales va a ayudar a Gustavo Fernández perjudica a Willy perjudica a Willy sí pero cuidado el voto tubo puede afectar Mara o sea es decir no veo elementos para que el voto tubo dañe en un lado y no dañe en el otro no no lo veo yo no soy esto es difícil decirlo en cámara yo no soy tan optimista todavía con Maracaibo no 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 lo soy debo ser honesto en lo que yo siento yo estoy quizás tú tienes otra percepción y es bien válida pero hablé con un encuestador muy serio no voy a decir su nombre y me dijo Miguel en este momento Willy con esa división gana en la encuesta imagínate si en la encuesta cómo será con la trampa que van a hacer sin duda porque hay verdad trampa los chavistas no hacen elección sin trampa yo ahora por cierto hay muchos chavistas a este lado y yo conversé no si aquí se hizo trampa aquí 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 esto se ganó esto se perdió Chávez estaba Chávez estaba muerto cuando murió mucho antes de la elección por lo tanto Maduro toca las trampas no solamente no estoy hablando del pollo carvajal de amigos que me confiesan cosas inenarrables que hizo el chavismo en el Zulia entonces yo digo oye ¿por qué no la harían ahora? o sea ¿qué los detiene? yo creo es decir por eso te digo en el caso del Zulia el voto tuvo favorece a la oposición pero hay estados donde no es así entonces lamentablemente ellos Maduro está yo voy a decir algo que a lo mejor suena duro esta elección favorece a Maduro es decir un dictador claro un dictador no hace elecciones entonces a Maduro el más interesado en que no pase nada es Maduro porque mañana él va a decir ahí está Manuel Rosales ganó en el Zulia y se le respetó y Rafael Ramírez entonces Maduro no puede jugar además que la Corte Penal Internacional además de que el proceso va a tardar de la Corte Penal Internacional exacto está bajo la vista o sea Maduro está que no se puede mover mucho entonces es difícil que a estas alturas del proceso ocurra algo distinto no es imposible no es imposible otra cosa como el chavismo como va a decidir entre Omar y Willy es decir Willy puede mandarle a decir a su gente voten por mí no voten por Omar eso es difícil porque la manera en que está concebido el voto este es un voto antidemocrático el voto tuvo completamente antidemocrático lamentablemente tú votas no elige tú votas no elige entonces en este caso Rafael Ramírez que ciertamente es un muchacho desconocido buen muchacho buena persona estamos hablando de condiciones políticas lo va a favorecer el abrazo de Rosales lo va a favorecer y los chavistas están claros de eso ahora no es imposible como tú dices no es imposible porque no hemos medido el daño que puede haber hecho Juan Carlos Fernández yo creo saludos al pájaro ahí en Caracas yo creo que hubo una mala campaña de parte creo que también te escuché a ti una vez le dedicaron mucho si Juan Carlos Fernández llega a hacer daño es por culpa del propio comando de Rafael porque se dedicaron casi toda la campaña a combatir a Juan Carlos pero no hablar de lo que iban a hacer de por qué si hay un daño es por eso pero yo esculparía a una sola persona de eso aunque pudiera decir tú que es el principal culpable que es el mismo Rafael porque la campaña ha sido la campaña que hay que hacer no la campaña incluso de Manuel Rosales no ha sido la buena campaña la campaña de Manuel ha sido espantosa o sea una de las peores campañas que he visto en mi vida es la de Manuel Rosales te voy a decir una observación ha mejorado en los últimos días en los últimos días pero mira vamos a hablar de primero de la campaña de Manuel primero técnicamente las transmisiones son terribles parece una radiografía mal iluminada el sonido no hay preparación muchos colegas míos preguntando como para que la batería de honrón pues pero yo en eso recuerdo que una vez Eduardo Rodríguez en una rueda de prensa con Pablo Pérez me dijo oye Miguel yo quiero que le pregunte a Pablo Pérez pero algo bien duro bien difícil no le ponga bombita y yo le pregunté a Pablo Pérez a cuatro meses de su en el 2012 su reelección usted no cree que debe cambiar su gabinete por los cuestionamientos que tiene y me dijo Pablo Pérez en el 2012 el line-up ganador no se cambia fíjate los errores bueno en fin pero vamos a hablar además de esto la campaña en redes sociales ha sido nula cosa allá hace falta personas yo lo voy a decir ayer una muchacha la esposa de José Arañivel Lismari es una muchacha muy inteligente y muy capaz yo no sé por qué no está en la campaña moviendo las cuerdas en redes sociales porque se nota que en redes Juan Carlos sí ha sido muy bueno fíjate que la inversión es muy baja en redes sociales verdaderamente barato tú puedes con 50 dólares diarios lograr que te vean 12.000 personas lo cual es perdón con 50 dólares en 3 días te pueden ver 12.000 personas hasta 15.000 entonces estas cosas las ha aprovechado Juan Carlos en los grupos la gente no sabe que cuando habla mucho en los grupos de alguien Whatsapp genera interacciones y la palabra Juan Carlos Fernández se repite tanto que entonces te aparece la publicidad Ronald Rodríguez me reclamaba me dijo mira chicos cómo es posible que me decía que a Juan Carlos le aparezca a mí no me metí en una página de España por el teléfono y me apareció una publicidad de Juan Carlos eso es un gato accesible mira Ronald esa publicidad no te aparece en España te aparece a ti porque seguramente tú escribes mucho sobre o averiguas mucho en internet y eso hace que te aparezca porque así funcionan las redes sociales eso no lo ha hecho Manuel Rosales yo le recomendé al principio porque mira que te aparece qué tiene que hacer Manuel Rosales meterse en Facebook comprar anuncios en Facebook meterse en todos los grupos de Lagunilla de Jesús Enrique Lozada de Machique y hacer una penetración geolocalizada de los votos pero entonces se volvió al esquema de los años 80 esa publicidad 80 no no y mira aunque tú y yo son los resultados pero la campaña no ha sido ya no mira por eso te decía que Manuel en los últimos días ha mejorado porque se ha metido más en redes y fíjate algo tú y yo que somos hombres de televisión hoy en día en donde menos se debe invertir es en la televisión terrible porque eso no rinde fruto de hecho tú ves que la campaña de la Cava ha sido en redes la campaña aquí en Estados Unidos y en Chile es fundamentalmente en redes pero ojo pero ojo Miguel ojo Miguel cuando inicia el periodo porque el problema no es ganar vamos a estar claros también de algo empiezan los 90 días de Rosales y los 90 días de Rafael Ramírez sin situado sin situado así es entonces la gente va a empezar a preguntarse para convencer a eso lo que llaman los millennials la generación Z que son la mayoría para convencerlos tienes que meterte en redes en Facebook en Instagram en Snapchat hasta en YouTube o sea comienza ahora una gestión que tiene que ser fundamentalmente por redes como está pasando en todo el mundo en todo el mundo bueno de hecho el mejor ejemplo de eso fue Donald Trump que todo lo hacía por ti y antes Obama también Obama también 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 no había TikTok no estaba todavía el Instagram desarrollado y fue en redes en Twitter pero de eso ojalá yo ojalá que se aprenda en el camino esto por supuesto lo que estoy alguien dirá ah Miguel pero si así igual gana está muy bien pero tú no puedes dejarle la suerte al azar todas las cosas estamos hablando de la campaña y debo decir que Rafael ha sido en cuanto a temas ha sido muy acertado no así el comando incluyendo repito Manuel Rosales no se puede votar porque eso es mentira tengo que decirlo la verdad Manuel Rosales está inscrito en el lápiz y está inscrito en fuerza toda la tarjeta así es toda la tarjeta entonces Manuel va a renunciar no conoce el que dice eso no conoce a Manuel Rosales Manuel no va a renunciar a una tarjeta que le puede dar 10 votos tú recuerdas que en Varal en el año 96 Herbito Blanco perdió una alcaldía por 5 66 votos o sea imagínense lo que es esto 66 de 4 mil y tantos votos perdió nadie desprecia votos entonces esa mentira que renunció en la campaña de la gente alrededor de Manuel Rosales y en parte Manuel Rosales ha sido atacar a Juan Carlos Fernández y lo que han hecho es darle presencia o sea es decir él existe en política tú no puedes darle darle más darle tarima si tú no quieres darle tarima a alguien a menos que él quiera darle tarima porque él sabe que por ahí le vienen algunos votos claro pero estos errores se mantienen mira las campañas perdió la unidad perdió la oportunidad de sentarse con Juan Carlos Fernández pues yo sé lo que pasó tú también lo sabes no se llegó al acuerdo que era con lo que él quería entonces perdieron la oportunidad porque además cuando a ti te vienen y te atacan te atacan te atacan y no sé qué eres chavista porque ahora la gente dice pero es que él fue chavista hace 22 años está bien pero los que están al lado ¿qué fue Elías Mata? así es ¿qué fue? Enrique Márquez que está en el CNE Enrique Márquez ¿qué fue Rodrigo Cabeza que está en el comando? entonces sacar esa carta de que él fue chavista yo lo vi muy duramente y a mí me parece un error ¿por qué? porque por él yo puedo excusar por ejemplo Alejandro Silva Alejandro Silva no votó por no sé si votó perdón disculpa no hizo campaña por Juan Carlos Fernández en el 2017 pero ahora Juan Carlos Fernández en el 2017 nadie se acordó que fue chavista nadie se acordó entonces ahora sí es chavista vamos a atacarlo olvídense mientras eso que dices tú el que puede ganar Rafael Ramírez se ve afectado cuando empiezan a darle mayor presencia a Juan Carlos Fernández ataque, ataque, ataque pero le dan la oportunidad a Juan Carlos Fernández de que le haga un video porque hoy inventaron que se había retirado de que le haga un video no sé quién de que le haga un video y la gente ve el video ¿será que se retiró Juan Carlos? voy a averiguar entonces se encuentra que Juan Carlos no se ha retirado y fíjate que hay un error hay un error grave que cometieron al principio de la campaña como el que cometieron ayer la campaña del triunfalismo empezaron a decir inventar perdónenme en cuentas inventadas que Manuel tenía el 82% y Omar el 12% si Manuel hubiera tenido el 82% se va a su casa a dormir ahora ¿eso qué ocasiona? cuando la gente cree que Manuel está sobrado ¿qué puede pasar mañana? que muchas veces no necesitan mi voto no necesitan mi voto y eso fue grave igual que lo que pasó en San Francisco esta mañana hablé yo con Gustavo Fernández y me dice que en San Francisco no hay problema se empezaron a regar de que en San Francisco estaban alzados los chavistas ¿qué tal? entonces ¿qué pasa? eso genera miedo genera miedo y si la gente tiene miedo no sale a votar o sea el problema es por ahí me decía Juan Carlos Pérez de Caracas la polarización cuidado en Caracas en Caracas puede no haber polarización porque en Caracas el voto siempre ha sido polémico igual en Aragua igual en Miranda ahora en el Zulia por lo general el voto es polarizado pero subestimar a Omar subestimar a Willy Casanova quien ha hecho una campaña muy al estilo porque ahora la Cava sembró un estilo y ahora bailan cantan redes muchas redes cuidado no se puede subestimar al enemigo no se puede eso es un error las encuestas mira ninguna de las encuestas yo tengo que decirle a la gente esto es la verdad ninguna de las encuestas ha sido seria ninguna por un error muy simple nadie tiene sin gasolina con la inseguridad para hacer un trabajo de calle de campo como se merece ahora las encuestas tienen buenas orientaciones tienen buenas salas como se llama donde hacen los 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 focobrus eso eso ha nutrido mucho a las encuestas pero no se confíen no se confíen por ejemplo Juan Carlos Fernández yo lo veo difícil no lo veo es decir no lo veo fácil si él logra armar una estructura electoral que le pelee sus votos él pudiera por ejemplo Carlos Alaimo en la elección del 2017 sacó 11.000 votos y era Carlos Alaimo Juan Carlos Fernández con un programa de televisión con un verbo con una presencia uno supone que va a sacar más ahora si se logra polarizar la campaña los terceros sobran los terceros van a sobrar pero cuidado porque la mejor maquinaria yo no tengo duda que la mejor maquinaria la tiene la tiene el chavismo el chavismo claro por ser pagada profesional mucho dinero tipos tipos que nada más están todo el año para que vayan a mañana a defender los votos pero yo he notado algo Miguel es que el problema es que yo puedo decir que no es que va a ganar Rosales o que va a ganar Rafael va a perder el chavismo la rabia por lo que ocurre en el Zulia por lo que ocurre en Maracaibo es mucha es decir el voto castigo pudiera también inclinar mucho más esta balanza pero el voto castigo hay que saberlo presionar hay que saberlo tocar la fibra del voto castigo no siempre se logra avivar el voto castigo porque para mí de repente Willy Casanova no tiene gestión pero hay la gente que vive en la curva de Molina que ha visto el tipo metido en la curva de Molina dirá no pero aquí nadie ha hecho lo que ha hecho Willy eso no lo sé yo eso lo tiene que haber claro y hoy se lo decía a un grupo de amigos en un chat que me decían tú conoces a Nino Mora un gran amigo le tengo mucho aprecio le decía Nino le decía oye pero en este chat ¿por qué? y veo en la campaña la campaña ha sido atacar no por cierto apartemos a Rafael Ramírez toda la campaña ha sido atacar a Juan Carlos no he entendido incluso el mismo Rosales que sin necesidad se ha metido en esa en esa diatriba que puede haber salido limpio de polvo y paja de eso entonces la gente no Juan Carlos oye ¿por qué no se mete con Willy? y me responde Nino claro ¿no ves cómo lo hemos hecho ver como el maquillador del Zulia? y yo le digo pero si eso es lo que la gente mejor le reconoce que ha maquillado además cuando tú usas la palabra maquillada la palabra maquillada no tiene ninguna connotación negativa si tú le dices a una persona Rosales Rosales fue un maquillador pero también construyó obra ojo pero empezó ¿cómo ganó Rosales cuando ganó? por el Maracaibo bonita ornato entonces cuando me dicen no que lo estamos atacando llamándolo maquillador y eso es lo más fuerte que tiene usted entonces el tipo está ganado si eso es lo más fuerte que tienen que decirle el tipo está ganado porque no puede ser que mi único yo lo llamaría de otra forma pero no el maquillador como me respondió mi querido amigo Nino díganle otra cosa díganle el déspota o el destructor o el no sé el hegemón lo que sea o el violento le pueden decir a Omar Prieto o sea hay que saber escoger las armas para poder confrontar no sé si llamarlo enemigo pero adversario pues como Omar Prieto y como Willy Casanova que por cierto es un tipo que a mí en lo personal yo no tengo problemas con él o Omar me obvia o Omar me habla de mí en la rueda de prensa me llama el tiene un sobrenombre si me acuerdo tanto que lo digo y se me olvida el maligno el perverso el perverso de Chile le dice a Galicia a otros periodistas el perverso de Chile que está tratando y me llegan amenazas bueno sí entonces John Pinto y otros que me vienen amenazando y tal bueno yo les digo oye no hay otra forma está bien con Omar Prieto pero Willy Casanova en estos días yo tuitea escribí algo como posible una miniteca y él me escribió oye Miguel con mucho respeto debo decirte me escribió interno por Instagram porque yo no tengo su teléfono que ese acto no fue así te voy a pasar unas pruebas de lo que fue el acto me pasó muchas fotos oye y yo la verdad tuve que hasta bueno mira en aras de darle el derecho de réplica al alcalde yo dije que había una miniteca prendida porque yo vi una camioneta sonando música en un acto y eso fue cuando llegó la camioneta se encendió para llamar a la gente con la música se apagó porque eso fue el año pasado en plena pandemia y se repartió lo que se iba a repartir y nos fuimos y nos pasó todo el video y así fue y yo le digo bueno aquí está la versión de la alcalde con mucho respeto entonces yo a veces es muy difícil adversarios como ese contrarrestarlo pero hay que saber hacerlo Miguel hay una señora Arely Mato 24 lee lo que dice menos mal que no está encuadrado con Juan Carlos y desean que pierda Manuel Rosales que deprimente tu la y mire Arely yo no sé que estás viendo se le cruzaron los cables a la señora porque yo no yo no sé que está viendo porque aquí hemos dicho que va a ganar Rosales lo que estamos viendo la pastilla la pastillita señora la pastillita porque eso no lo dije no me escuchó cuando yo dije no me escuchó cuando yo dije que Juan Carlos lo que estamos haciendo es un comentario crítico de la campaña pero hemos dicho que está ganando Rafael Ramírez y está ganando Rosales ahora no es imposible otra cosa porque la política es así la política se gana y por lo menos todo el mundo pensaba que iba a ganar Donald Trump en Estados Unidos y no ganó porque el modelo de votación sacó más votos a él le pasó lo mismo que le pasó la vez pasada a a a a la mujer como se llama a Hillary sacó más votos pero menos delegados entonces estamos hablando de un escenario completamente distinto pero que en política nada es imposible no Arely de verdad no entiendo es que lo que estamos diciendo es que estamos hablando de las encuestas pero las encuestas se equivocan también lamentablemente entonces el cosa ella dijo que ganaba Pablo Pérez tres meses antes en el 2017 todas las encuestas decían que Rosales ganaba la gobernación y por cierto y Juan Carlos Fernández de la alcaldía y que Willy iba a sacar tres, cuatro, cinco por ciento todas las encuestas la más seria y la menos seria que Belín repetía o sea yo he visto tantas encuestas fallar y otras acertar ojo pero que no le doy mira pásate un ejemplo de que no solo en Venezuela en Chile las primarias de la del comunismo aquí de la izquierda las ganaba Daniel Hadwell las ganaba todas las encuestas las ganaba llegó el momento de la primaria las perdió y la ganó Gabriel Boric entonces no se le puede dar absoluta fe a una encuesta porque una cosa es lo que tú dices cuando vas cuando te preguntan y otra cosa es cuando te detienes frente a una pantalla multicolor que no encuentras que viene y dice oye yo que hago que estás nervioso que quieres salir rápido que estás asustado que tiene una persona al lado si es posible que te diga va a permitirse mirar por quién vota porque eso ha pasado eso pasó y en la trinidad le pasó a una señora estando yo ahí y yo armé y me dice pero no es que me está pidiendo ayuda y yo digo ajá ¿cómo hacemos? los chavistas eran los únicos que permitían ver por quién iba a votar entonces todas esas circunstancias son muy diferentes al acto de las encuestas son muy diferentes y fíjate saliéndonos un poco del tema Zulia en Caracas en Caracas aunque se va a molestar conmigo el pájaro Juan Carlos hay una pelea por el segundo lugar la pelea en Caracas no es por el primero yo creo que gana la Miranda en Caracas no le veo posibilidad a Tomás Guanipa lo veo peleando el segundo lugar en Miranda está ganando Héctor Rodríguez no vamos a analizar porque es largo analizar en Aragua hay una pelea por el segundo lugar entre el de la alianza que va segundo y el de la mesa de la unidad que va tercero en Lara está ganando Henry Falcón en Lara está ganando Henry Falcón de la alianza pero es que en Nueva Esparta también está ganando la alianza fíjate cómo va cambiando el panorama Anzuategui gana el de la unidad Merida está ganando el de la unidad en Táchira hay una pelea por el segundo lugar porque está ganando Freddy Bernal ojalá las diferencias son pequeñas son diferencias que se pueden sortear en el transcurso con la operación remate con todas las operaciones electorales que hay Falcón lo está perdiendo Víctor Klaas una cosa increíble pero eso no quiere decir que pierda eso no quiere está ganando Estefanelli la 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 punto fijo y está ganando gente graterol en Miranda que es coro en el caso del sur ya me preguntaba por allí el sur del lago lo está ganando el chavismo Catatumbo Jesús María Semprún Francisco Javier Pulgar en Colón hay una pelea porque el candidato que tiene Manuel allí es muy bueno en Colón hay una pelea pero salvo esa situación en Machique está ganando Betty Zuleta porque el que va de segundo es Vidal Atencio no es la señora la hermana del Toto hay una pelea entre el Toto y la hermana por el tercer lugar ahora Elis Ramón ha hecho una buena campaña y lo debe ayudar el voto tuvo Elis Ramón Atencio lo que tú sabes Padilla y Miranda está ganando el chavismo porque yo tengo que decir esto con todo respeto en Padilla y en Miranda gana es la mafia ahí gana es una mafia porque ahí todo es comprado y en su Enrique Lozada y en su Enrique Lozada quien se enfrenta con ese monstruo pues no me refiero a un monstruo electoral tú sabes a lo que me refiero tú viviste en Lozada y sabes pero además lo conozco desde hace muchos años yo conozco a Danilo desde muchacho vecino de mi esposa lo conozco mucho es más he tenido una vez me fui al programa del Gocho ¿cómo se llama el Gocho? Gocho Gerardo Nuñez que necesito Saludos Gocho fui al programa de Gerardo que me invitó a la Concepción fui y yo dije que como es probable que como es posible que la Concepción Danilo Vich cuando salí del programa estaba en la camioneta de Danilo Vich allí parado pero no era él era otra persona mire Danilo quiere hablar con usted venga con nosotros yo me monté la camioneta porque el chofer el que conducía la camioneta era un amigo de la Concepción los conozco todos y fui y conversé y me senté con él a hablar tuve un sitio me dijo oye Miguel eso no es así y me contó su historia pero es un tipo que tiene muchos recursos que la gente para mal o para bien lo quiere porque me dicen familiares míos que a todo el mundo le resuelve un problema o sea él va por la calle ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? resolviendo problemas lo digo porque me dicen que le ponen una sorpresa pero ¿cómo ganó ese tipo tan feo que le cae mal? porque eso pasa porque la gente en esos municipios no vota porque bueno yo soy de un nuevo tiempo y toda mi vida no, no esas cosas no suceden en esos municipios y por eso hay esos reveses inesperados como por ejemplo el de Juan Carlos Fernández que perdió esa vez allí perdió ese año entonces la gente no entiende por qué pasan estas cosas y sobrepasan a veces las expectativas electorales y las encuestas por eso sorpresa pero ¿qué pasó? y vienen de lamento y yo pero si yo y ahora sí ahora el CNE no sirve vamos contra el CNE porque no debimos haber votado y ahora entonces pero eso lo hacen al día después el día antes en un grupo me dijeron que se ganaron toda la alcaldía yo digo yo no quiero ni intervenir a veces en el grupo porque me dicen una vez me dijeron mire yo creo que Omar es un candidato no fácil de ganar lo que pasa es que tú quieres que gane Omar Pietro ¿cómo van a decir eso? si yo no estoy en el Zulia por Omar Pietro y me nombra y me han amenazado a mí su gente me han amenazado yo tengo las capturas a mí me llamó Alberto Parra a decirme que mira te metiste en un problema porque el alcalde no tiene COVID y te vamos a demandar y vas a ver yo oye yo me asunto yo digo Dios mío yo me decí pero si es que el médico me dijo a mí pacientemente que tenía COVID yo te metiste en un problema yo hasta eso entonces ¿qué ganas tengo yo de que gane Omar Pietro? no tengo ninguna gana y fíjate que a mí me pasa yo por supuesto también hemos tenido problemas con Omar Pietro pero decir que Omar Pietro es mal candidato sería injusto es un tipo que habla bien que viste bien que tiene estructura que manda que manda es decir desde el punto de vista estrictamente política otra cosa es su gestión eso es un tema él escogió él escogió el tema de electricidad que no es competencia del gobernador pero cuidado Rosales tiene que resolver el problema eléctrico porque fue la expectativa que creó y vuelvo a lo que decía hace rato el problema no es ganar el problema es mantenerse en un país donde como tú dices vayan a pelear por el situado vayan a pelear porque no les quiten la policía vayan a pelear porque les paguen las nóminas y no es fácil no es fácil por eso yo coincido fíjate que yo coincidía ahorita no entiendo la posición eso lo hablaremos después en otra oportunidad pues López ahora llamó a votar Leopoldo López pero Leopoldo López cuando decía que no había condiciones tienen razón no hay condiciones no hay condiciones eso no quiere decir que no se vaya a participar bueno ya decidieron participar y ya es de más que estemos aquí divagando eso porque ya decidieron participar pero de que no hay condiciones no hay condiciones no hay perdón no es que no hay condiciones es que hay peores condiciones claro peores que en diciembre peores que en diciembre y peores que en diciembre y peores que en 2017 porque los partidos hay partidos secuestrados hay más presos políticos y los veedores no van a garantizar los veedores van a venir a mirar les dijeron eso que solamente pueden mirar como los mirones del dominó así entonces ¿qué va a pasar? mira tú viste todo lo que pasó ayer en el sur todas las irregularidades imagínate mañana entonces señores felicitaciones a los que van a votar yo lo que quiero saber es como me dijo un amigo mío mañana un amigo me dijo no sabe mucho bueno quien quita que tras el revés renuncie Maduro me digo oye ¿cómo piensas Maduro el 22 quien está dominando el poder de Venezuela porque no lo llamo ni presidente va a seguir dominando el poder el hegemón va a seguir siéndolo con el agravante de que donde tenga un gobernador de oposición no le crean a Maduro lo va a asfixiar económicamente va a hacer que fracase para que la gente resienta ese proceso le va a aplicar todos los torniquetes para estrangularlo para que no gobierne todo va a funcionar de esa manera pero cuidado si los procesos penales todo esto no se paraliza después de que Maduro diga si miren yo permití que aquí hubiera elecciones aquí ganaron esto va a ser muy cuesta arriba llamarlo ahora dictador por lo menos para los que están participando por lo menos para los que uno con un dictador yo no voy a participar con un dictador así es y fíjate yo no juego béisbol pero antes si jugaba yo no me voy a parar entonces me dicen no mira el árbitro es el papá del pitcher ¿cómo? si el árbitro es el papá del pitcher y además es el dueño del equipo yo digo no, Kiko ya va yo suelto el batería y digo yo ese señor no puede ser árbitro yo no, no si no voy a jugar que me cambien y empiezo a presionar y empiezo a llamar a la liga profesional de béisbol y empiezo a quejarme y le digo este señor no puede evitar ah bueno ¿por qué? porque es el dueño del equipo y es el último juego digamos la final pues y yo dudo de que ese señor vaya a arbitrar bien el juego ¿por qué no? ¿por qué no? entonces vienen y los bates del equipo que está abajo que nosotros son de goma y los de ellos son de madera y la pelota que nos van a pichar tiene un plomo por dentro a nosotros la de ellos es normal entonces todo eso está pasando en este instante bueno porque si me jugaba a lo mejor el bate de goma viene el bate y fíjate que yo yo hablo también con los llamados la llamada oposición radical que tienen una postura ellos dicen que mañana va a ser una farsa entonces vamos a estar claros de algo tanto nosotros como las encuestas es muy difícil hacer pronóstico en un país como Venezuela donde el factor humano el factor una fuerza armada roja rojista marxista leninista chavista y fundamentalmente chavista en Venezuela no es imposible que todo lo que estamos diciendo quede atrás y mañana pase otra cosa pero no nos equivocamos nosotros el problema es el modelo que impera en Venezuela entonces nosotros estamos partiendo del supuesto de que se respete la voluntad popular de que se respete la voluntad de la gente si eso es así los pronósticos no están equivocados una un poquito más un poquito menos ahora si hay yo por lo menos me busqué en el CNE a mí me pusieron a votar en Margarita en el municipio Gómez entonces yo no sé a la esposa de Daniel Pong también se lo hicieron en Maracaibo la pusieron a la mamá en este instante a la doctora Mabela Rincón creo que estaba conectada por aquí a la mamá de la doctora Mabela Rincón la mandaron a votar fuera de la Concepción y la señora perdón Mabela porque esto me lo comentaron si no puede ser así es y a mucha gente la mandaron entonces no se está jugando limpio ah que en otra oportunidad no se ha jugado limpio es cierto pero ahora hay un problema ahora hay 7 millones de venezolanos fuera del país así es es zuliano todo eso no vota la que más ha migrado de la población es zuliano zuliano mira aquí en Chile en todas las esquinas conmigo trabajan llegaron a trabajar tres zulianos yo trabajé en un en un call center al llegar y en el call center había éramos 18 y 18 y 8 eran zulianos imagínense con la calle tú vas a ir mirada que no sé qué donde yo vivo esto bueno escucho se oyen gaitas diciembre todo esto es gaita porque la mayor cantidad de migrantes son zulianos entonces eso no se ha tomado en cuenta eso también es un factor entonces no se está jugando limpio claro ojalá de pronto nos equivocamos o no se respeta se respeta de pronto Maduro hace un acto de arrepentimiento dice bueno yo voy a hacer una cosa yo no puedo con Rosales pero que gane y yo no puedo con con allá a Henry Falcón que gane 3, 4 y entonces se lava la cara yo me lavo la cara se paralizan mis procesos me voy a una estos venezolanos esta oposición va a estar borracha de poder aunque la cuenta que hay que sacar es cuántos votos va a sacar el chavismo y cuánto la oposición eso también claro y mira como que el chavismo saque más votos cuidado yo lo sé en el suyo no es todo Venezuela Maduro dice somos más somos mayoría claro y mira Miguel ojalá para concluir nuestro chat de esta semana o nuestro en vivo esta semana mira ojalá la oposición sea más coherente y siga por los caminos es decir si la oposición dice que el camino es electoral mañana no vayan a cambiar o sea es lo que la gente está reclamando que se conecten con la gente como tú decías por ejemplo hay que meterse en las redes para escuchar a los jóvenes porque hay un rechazo contra la política en general solamente que el mayor rechazo lo tiene el chavismo es la ventaja que tenemos nosotros pero no es que están adorando al G4 o a la mesa de la unidad o a la alianza o a los radicales no 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 el venezolano como tú dices muchos venezolanos hoy este diciembre lo que están pensando es en enero para dónde arrancan mira por cierto para corregir el amigo Ravska que dice Miguel por Dios el voto tuvo no le da chance a Willy yo nunca ni siquiera he dicho eso o sea la gente yo no sé a veces que escucha otras cosas y entiendo quizás la mala comunicación lo explicamos de nuevo es decir el voto tuvo conspira contra Willy pero también conspira contra Luis Caldera yo lo que les digo es a los que sostienen la tesis del voto tuvo que es una realidad que yo digo si va a ganar Rafael por el voto tuvo en Maracaibo por qué va a ganar entonces Luis Caldera en Mara o sea no tiene sentido ahora la ingeniería electoral no sé qué estará pensando para romper ese voto tuvo yo lo que sí sé es que en este momento la gente de Willy quiere salvar lo que queda es decir por lo menos que pierda nada más uno y que de otro ahora lo podrá hacer no veo cómo yo no veo cómo no sé Miguel pero yo no veo cómo ahora sí como decimos Miguel y yo si mañana hay respeto a la voluntad y a las normas porque si mañana pasa en lo que pasó en las primarias chavistas ay Dios mío ay Dios mío bueno Ángel yo quiero agradecerte esto mañana los que estén interesados en saber el proceso en Chile se unan a elbaquedano.cl o se buscan elbaquedano ahí vamos a estar yo voy a estar en el canal yo soy editor jefe del canal y del periódico vamos a estar con toda la información para quien quiera estar enterado de Chile hay muchos que veo de Chile aquí y bueno también pendiente de lo que está pasando en Venezuela pues a través de los canales regulares muchísimas gracias Miguel vamos a hacer otro otro en vivo pero no vamos a hablar de política hermano vamos a hablar de la migración vamos a hablar de la música hoy lo que tomé yo fue agua agua mineral por si acaso yo tenía una cerveza pero no me dio tiempo como me hackearon el whatsapp entonces andaba en la calle tratando de resolver con unos amigos y trabajando porque no voy a decir mentira a esta hora de la noche uno aquí tiene que trabajar no le queda uno más remedio muchísimas gracias a Miguel y muchísimas gracias a la gente que se conectó mira fíjate que tuvimos llegamos a tener 80 personas conectadas en vivo fíjate como son las redes nosotros no somos ninguna estrella pero se conectaron 80 personas en vivo mucho más que algunos políticos tú sabes cuando tuvo la transmisión de la de la de la la última de Manuel Rosales en el momento en el momento tenía 35 personas eso es al momento porque porque no se hizo el anuncio previo no se no se viralizó tenía yo me metí para ver la transmisión en vivo de la a través de la última transmisión de Manuel Rosales tenía 35 personas y dijo oye solo 35 personas y cero comentarios es muy triste porque no están manejando y para y si llega a ser gobernador tiene obligatoriamente que actualizarse ya esa publicidad de antes no existe murió la gente no está viendo los programas de opinión tradicionales no los está viendo los jóvenes que son la mayoría eso es así los podcast los youtube en eso es lo que tiene que estar pero bueno ojalá que de ganar como todo como dice la encuesta ojalá hay una reingeniería pues porque la van a necesitar igual que Rafael también siempre